Segunda tanda de verbos de Report This Beach Tenemos Futuro simple I will go to the beach ¿Cómo le dirías a otra persona? En español, yo iré a la playa Él me dijo que iría iría a la playa Iría que es condicional En inglés es igual He told me He would go to the beach Will cambia a boot Que es más pasado que Will Como siempre Que él iría a la playa Condicional Futuro continuo Future continuous I will be Running The marathon Yo estaré Corriendo la maratón He told me Igual ¿Cómo? No, es Futuro continuo El Will Como siempre pasa a boot He would be Él me dijo que estaría Corriendo la maratón Marathon It's the same Y los modales Can Can I can Look Look After Your children Yo puedo cuidar de tus hijos Tomorrow He told me El can El can El can pasa a qué He told me He could No Si can Es good Si will Es good He could He could Look After My children Porque me lo dijo a mí ¿Vale? Él me dijo Y depende Tomorrow The day after So easy May Perdón May How do you say May What does it mean? May ¿Podrías hacer algo? Por ejemplo Yo podría decir You may Be An architect Como diciendo Tú puedes estudiar Arquitectura He told me Él me dijo I might Yo podría Ser un arquitecto In the future If I study Ok Have to Have to Es obligación ¿Cómo? I could He could Look after My children I can Look after Your children He told me He could Look after My children I have to Go Go to Go to Go to The doctor She told me She had To Go To The doctor Ok Ok No No, sí, pero no en un verbo modal de obligación, como have to. Dice que los que no cambian son should, could, but, might, ought, to y used to. Porque están en pasado ya todos. Should. Di show otra vez y te pego. Should. ¿Qué sabes debería? Could. Podría. Would. Está ya en pasado, no se puede poner más en pasado. Might. Ought to. And used to. A ver, should debería. You should. You should work out. Daily. Deberías hacer deporte diariamente. He told me. I should work out. Work out. They're used to. ¿Sabes lo que significa? Estar acostumbrado a. Por ejemplo, si yo digo. I used to go to the beach. Every day es suelo ir a la playa todos los días. ¿Vale? Pues sería. He said. No. Lo voy a poner en pasado. Él solía. Él solía ir a la playa. Pues como sería en reporte speech. He said. O he told me. Esto no se puede poner más en pasado. Él me dijo que él solía ir a la playa. Otro pasito más.